En una constante se ha convertido el robo de tapas de alcantarillas en la calle Camino Real Arenillas, ubicada en la Junta Auxiliar de San Francisco Totemihuacán, perteneciente al municipio de Puebla. Vecinos de la zona temen que cause algún accidente grave, tanto automovilistas, ciclistas y peatones. Fíjense que sí, mucho, mucho, muy mal, porque estaban las dos, se da cuenta, se llevaron las dos. Y donde hay esto, allá aquí de este lado está una grande, junto del árbol, ahí también se la llevaron. Sí, pues es perjudicable, ¿sabe por qué? Por los carros, que en la noche no ve uno, uno mismo, no ve uno, se va, se rompió una pierna ahí, un pie, es malísimo señorita. Otro de los problemas que surge en la zona es la falta de iluminación, que aunado al robo de las tapas, incrementa el riesgo de caer en las alcantarillas. Luego está todo oscuro, cualquier cosa, pues ve que hay chavos que, pues como nosotros luego andamos en la noche, pues sí, este, peligra uno. Por los que no ven, es un accidente, es un accidente que se les da a los carros, a las bicicletas, más que nada que aquí transitaron muchas bicicletas, como es de noche, pues no se dan cuenta y más que nada es el accidente de ellos. Precisamente en esta vialidad los quejosos señalaron que desde el inicio de la pandemia incrementó la inseguridad, siendo esta calle el principal foco de delincuencia. Algunos transeúntes han optado por evitar esta calle, darle la vuelta o incluso pasar corriendo. Sin embargo, de las tapas ninguna medida les ha funcionado. ¿Es frecuente en la zona? Sí, la verdad sí señorita. A donde hay todo esto, igual en otra calle que va por allá, igual, está igual, todos se las han llevado. En la noche los policías habían de entrar o dar revueltas, no sé, ¿por qué se lo hacen señorita en la madrugada? En la madrugada que ya la gente está dormida, es la verdad. Al respecto, los colonos han solicitado mayor vigilancia durante la madrugada, horarios en los que supuestamente se cometen el mayor número de ilícitos en esta calle. Con imágenes de Roberto Valdés, Sara y Mancilla. Notí 13.